En el patio vitral del Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico presentó su Informa Anual de Actividades 2023-2024, donde se destacó un incremento en la atención a la ciudadanía. El jefe del Departamento Jurídico de la SEAM, Edmundo Pérez García, informó que con 1.649 servicios brindados se logró un avance del 250% en comparación con gestiones anteriores, lo que refleja el compromiso de la institución por prevenir y resolver conflictos derivados del acto médico. Asimismo, se brindó capacitación a prestadores de servicios de salud públicos y privados tanto en medicina humana como en medicina veterinaria con diversos temas, como son expediente clínico, consentimiento informado, trabajo de parto, neurobiología de las emociones, nuevo modelo de arbitraje médico veterinario, etcétera, sumando un total de 38 pláticas con una cobertura de 6.320 asistentes. Además, Pérez García detalló que se han brindado 300 orientaciones, 688 asesorías especializadas tanto en el ámbito médico como veterinario y 558 gestiones inmediatas. En este sentido, el Director General de Orientación y Gestión de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Iván González del Valle, enfatizó la relevancia de abordar y resolver las problemáticas que surgen en el ámbito de la salud, por lo que subrayó que estas acciones contribuyen a mejorar la calidad y el trato digno en la atención médica en el Estado. Al final del día, lo que hemos tratado de hacer es solucionar la atención de la salud del paciente, no ver que se queje un usuario y termine en una indemnización, un reembolso y siga con su problema de salud. Lo que hemos tratado de modificar y homologar a nivel nacional es resolver de fondo y garantizar el derecho a la protección a la salud de todos los usuarios. Se modificaron las metodologías en atención a qué tanto estamos asesorando. Hoy en día se asesora más a nivel nacional y a nivel estatal. También se orienta a los usuarios a dónde tienen que acudir. Igualmente, en el informe se destacó que se han impartido 180 pláticas que han beneficiado a 7.000 personas, desde estudiantes de todos los niveles educativos hasta profesionales de la salud. Los temas abordados incluyen derechos humanos, cultura de la donación de sangre y prevención del embarazo adolescente. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.